. Muy buenas tardes, para que estén viendo este gran noticiero del mejor, el mejor periodista de este país, con el mejor programa de habla hispana, de Europa, de Asia, que nos hemos vuelto, nos hemos puesto en tendencia en todo el mundo, a pesar de lo que dice el gobierno de México, a diario Su Mañanera, que son botayoteros, que diario golpeamos al presidente, y ahora ya sacaron esa nueva en los miércoles del quién es quién, con esta niña que no sabe nada de periodismo, que únicamente ataca a esta gran persona como soy yo, Crico Gómez de Pul, porque le dice el presidente, atácalo a diario, con su nado sincronizado, no, es increíble lo descarado que se ha vuelto el gobierno de la República por atacar a un verdadero periodista de esta talla, como lo soy yo, con gran credibilidad, con gran audiencia a nivel mundial, y pues eso es lo que les duele, que no tienen los números que reflejan en sus redes sociales, no los tienen, y me basta nada más salir una vez a cuadro para casi ganarles diez veces con audiencia, de lo que ellos tienen en sus páginas oficiales, hoy me acompaña mi querido Humberto, Humberto Paja, a ver si nos hace una reflexión de lo que dijo el gobierno de la República, que ahora ya los chayoteros, como le llaman, nos dedicamos a ser nado sincronizado, y mi querido Humberto, ¿qué piensas tú de todo esto, de que es el presidente, que yo soy chayotero, que ahora me dedico a ser nado sincronizado? ¿Por qué no se ataca mi querido Humberto Paja? Es un comentario, pero lo más largo que puedas, que la gente entienda tu comentario, sé que vienes un poco malo de la garganta, pero haznos tu comentario Humberto Paja, hazme una, hazme una buena reflexión. Claro que sí señor, lo que usted diga, sabe que, profundizando en esto, sí, lo que usted diga. Qué increíble comentario de Humberto Paja, es increíble, y usted únicamente puede ver estas reacciones, estos comentarios profundos con una gran inteligencia, aquí con Crico Gómez Deadpool, y si a este usted le llama ser chayotero, ser nado sincronizado, de golpeadero del presidente, pues tómelo como usted quiera. Humberto Paja se acaba de dar un comentario increíblemente profundo, no se puede quejar, si usted no entendió, pues vaya a ver las mañaneras, entonces usted no está apto para estar en este noticiero. Y bueno, vamos a ver una nota que a mí me causó mucho revuelo, mucha sensación, mucho coraje, donde la doctora Claudia Sheinbaum se reúne con empresarios, con empresarios a nivel nacional. Le hicieron fiesta, le hicieron, le hicieron fiesta, música mariachia a Claudia Sheinbaum, que se presenta con ellos, que yo creo que les presento el proyecto para su, no sé, quiero pensar para su gobierno, pero ¿por qué no darle la oportunidad a mi querida votarga del Senado? Tiene más capacidad, ella es, llegó a ser, hasta ahorita creo que está en segundo lugar, porque ya no lo ejerce, pero llegó a ser la mejor ingeniera de este país, tiene proyectos increíblemente, puede sacar adelante este país. ¿Por qué llevar una doctora a un lugar donde no hay enfermos? Mejor nos llevamos a una ingeniera, que en verdad lo ha sabido hacer muy bien, desde vender gelatinas en la calle, desde bajar del celo sin cuaraches, con todos sus tobillos raspados, parecían aguacates, huesos de aguacate de tres días. ¿Por qué no ir con ella mejor? ¿Por qué no llevarle los empresarios a mi querida coche? ¿Por qué no? ¿Por qué la más preparada para llevar las liendas de un país que se cae a pedazos? A pedazos se cae. Si no preguntémosle una vez más al buen Humberto Pajas, ¿qué opina de lo que acabo de decir mi querido Humberto Pajas? Humberto, ¿estás de acuerdo que en vez de llevar a Claudia, la doctora Claudia, con los empresarios, debieron de llevar mejor a la botarga del Senado? ¿Estás de acuerdo que la indicada para sacar adelante al país, mi querido Humberto Pajas? Hazme una vez más una reflexión. Claro que sí, señor, claro que sí. ¿Dónde dejé? ¿Dónde dejé? ¿Dónde dejé? ¿Dónde dejé? ¿Dónde dejé mi libro? Que apunté las notas. Pero lo que usted me diga, lo que usted me diga está muy bien, señor. Muy, muy, muy. Fíjese nada más lo inteligente que es el que le ha querido Humberto Pajas con estos comentarios. Espero que se haya escuchado muy bien, porque se le desconectó su micrófono. Ahí anda corriendo el pobre Humberto. ¿Quiere le puedo hablar a lo oído? No, no, no. Ya con esa que no existe Humberto Pajas. Entonces, volviendo al tema, no sé por qué llevaron a la doctora con empresarios, cuando a quien debieron de llevarse fue a, obviamente a la ingeniera, a la mejor ingeniera de este país, que es la botarga del Senado. Pero bueno, seguiremos dando la lucha, la batalla desde el programa. Yo soy Crico Gómez de Tull, Crico Gómez de Tull, ya saben, que no le den más de lo mismo. No se dejen engañar. La mejor noticia con el mejor periodismo lo encuentra aquí, aquí con Crico. Crico Gómez de Tull, un periodista honesto y congruente.